¿Sabías que la escuela más grande del mundo es la City Montessori School situada en la India? Este centro educativo fue fundado en 1959 siguiendo el legado de Mahatma Gandhi y a día de hoy está formado por 18 campus que albergan 1.050 clases a las que acuden casi 52.000 estudiantes desde la etapa de educación infantil hasta el equivalente a nuestra secundaria. Por su labor obtuvo el premio educación para la paz de la unesco reconociendo así su trabajo por promover valores de tolerancia sus esfuerzos se centran en ofrecer una educación de calidad para las futuras generaciones y para ello pone en práctica un sistema pedagógico que trata de adaptar los entornos de aprendizaje a los intereses y capacidades de cada niño y niña nos puede sorprender que no se trate de una escuela gratuita ni dirigida a todas las clases sociales ya que su coste anual por estudiante es el equivalente a 10.000 euros anuales como podéis ver aún queda mucho para conseguir el deseado objetivo de la educación universal y gratuita establecido entre los objetivos de desarrollo sostenible esperemos que todos los países y organismos pongan de su parte para alcanzarlo en los próximos años nuestro futuro depende de ello